mira lo que hago con cajas de madera de frutas y la mejor máquina láser para principiantes extool s1 hola amigos qué tal yo soy alicia rodal y esto es crear y reciclar en este tutorial les voy a enseñar siete ideas con pruebas diferentes que hice con cajas de fruta o guacales de madera estoy tan contenta como un niño con juguete nuevo es mi primera vez usando este tipo de máquinas y estoy súper emocionada pero al mismo tiempo muy nerviosa acompáñame a probar mi nueva máquina extool s1 grabadora y cortadora láser de 10 vatios les voy a mostrar algunas pruebas que hice con esta máquina espectacular y descubrir algunas de las muchas manualidades que podemos hacer con ella te invito a que visites la web de extool con el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí por eso si compartes este vídeo con tus amigos me estarías ayudando muchísimo y si te animas a comprar esta máquina te agradecería muchísimo que lo hicieras a través de los enlaces de afiliado que te comparto porque esto significa muchísimo para mí así que sin más empezamos lo primero que voy a hacer es desmontar estas cajas de madera si no consigues este tipo de cajas puedes también comprar estas piezas de madera que pueden ser así delgaditas como estas que son de 3 milímetros o también un poquito más gruesas debemos descargarnos un programa que se llama extool creative space desde donde vamos a crear todos nuestros proyectos yo voy a empezar con algo sencillito simplemente voy a escribir el nombre de crear y reciclar elijo el tipo de letra le voy a poner lo que es el contorno lo que es el borde elijo la distancia que quiero que tenga ese borde y lo maravilloso de esta máquina es que nos permite hacer una marca o grabar o cortar entonces crear y reciclar lo voy a grabar seleccionando que es un material que es madera de pino de 3 milímetros y luego el borde le voy a decir cortar esta es una primera prueba y bien sencillo entonces conectamos la máquina seleccionamos el material con el que estamos trabajando seleccionamos todos los parámetros que necesitamos y luego le damos a ir al proceso es un programa muy sencillo y nos permite hacer muchísimas cosas para esta primera idea voy a utilizar esta pieza de madera que me trajo la máquina así la podemos comparar con las próximas ideas que voy a hacer con las tablitas de madera de la caja de frutas con estas piezas o imanes podemos sujetar la pieza con la que vamos a trabajar voy a poner la reproducción a velocidad por 8 porque tampoco quiero aburrirles y que el vídeo vaya a durar media hora pero les puedo decir que la máquina es bastante rápida lo primero que hace es grabar crear y reciclar y luego corta todo lo que es el borde ahora mismo esta es la velocidad de la máquina y el ruido que hace en unos minutos tenemos el trabajo listo guau me parece que quedó espectacular para hacer mi primera vez me parece que quedó perfecto luego tendré que ir ajustando algunas cosas puedo oscurecer un poquito más lo que es el grabado o aclararlo un poquito más puedes ponerle más borde o menos borde con esta máquina la creatividad no tiene límites vamos ahora con las próximas ideas que sí hice ya con las tablitas de madera de la caja de frutas les voy a ir mostrando a una velocidad un poquito más rápida el trabajo de la máquina para esta segunda idea voy a hacer dos piezas una con la silueta y la cara de un gato y la otra digamos con la base a la que le voy a abrir un huequito en la parte de arriba luego le pegaré la cara encima para que nos quede como en como en 3d para la idea 3 voy a grabar unas huellas de unas patitas como si fuera bueno de las patitas de un gato o de un perro y en vez de cortar un círculo voy a cortar un corazón así les voy a mostrar varias opciones ahora con esta pieza lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta y por el otro lado le voy a marcar esta vez no va a ser grabar va a ser marcar que es mucho más superficial la inicial de mi gatita la caja de katniss para la idea 4 voy a grabar el nombre de mi hija mayor andrea qué tal qué les parece escríbeme un comentario y para la idea 5 voy a utilizar la misma pieza de madera que me trajeron de muestra porque quiero hacer una prueba un poquito más grande simplemente porque les quiero mostrar la precisión de corte de esta máquina es espectacular todavía estoy comprobando bien las medidas para que no quede así tan oscuro como tan quemado creo que con menos potencia lo hubiera cortado igual para esta idea corte dos piezas que pegaré una encima de la otra y voy a guardar todas estas piecitas que voy a ir cortando para próximos tutoriales ahora les voy a mostrar la precisión de corte de esta máquina en total hice cinco llaveros pero miren esto esto es lo que les quería mostrar primero hice esta parte que será la base y luego lo que es la letra a es una pieza que tiene un borde que también cortó la máquina yo no me había dado cuenta ahora que se lo saco quiero que vean la precisión del corte es que parece una hoja de papel incluso podemos tener la pieza sólida y luego utilizar esta pieza si le colocamos la otra pues queda como una letra hueca así que esta letra la guardaré para otras ideas en esta prueba que hice también si quieren le pueden dar la vuelta y hacer el mismo grabado por la parte de atrás la idea 6 es una pieza un poquito más grande y con la huella un poquito más grande grabada que como ven tiene más profundidad y por detrás el nombre completo a esta idea le voy a dar un toque de color pintando la madera de abajo con una pintura en color dorado si quieren que pruebe la máquina con otros materiales escríbenlo en un comentario lo mismo que esta idea antes de pegarle la cara del gato lo vamos a pintar pero esta vez utilizaré esta pintura color champán una vez que se seque pegamos la otra pieza yo suelo utilizar pegamento o cola blanca para madera y hacemos lo mismo con la otra una vez que se seque le pegamos la letra a de la misma forma puedes cortar varias piezas y así crear pues algo como con más volumen y una vez que se seque pues le podemos dar una capa de barniz o resina para proteger nuestro trabajo yo pienso que esta máquina es perfecta para empezar tu propio negocio de manualidades creativas es muy fácil de usar y además la misma máquina te trae varios cabezales con láseres de diferentes potencias y otros accesorios que puedes comprar por separado pero para empezar así es suficiente ya les iré mostrando todas las cosas que podemos hacer con esta máquina ya tenemos estas cinco ideas listas ahora para que se conviertan en un llavero simplemente les podemos poner pues una piecita de esta de metal que son como una especie de anillo le puedes poner una cadena una cinta una cuerda o un ganchito simplemente pues algo que te permita unir las llaves con esta idea puedes hacer llaveros personalizados para hacer regalos para colocar el nombre de tu empresa de tu negocio de tu tienda el nombre de tus hijos de tus mascotas hasta un código qr con esta máquina puedes empezar tu propio negocio de manualidades creativas con la mejor máquina enlace para principiantes la ex tool s 1 y con materiales reciclados recuerda que en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace a la web de ex tool y si compras la máquina a través de este enlace me estaría ayudando muchísimo y si conoces a alguien que quiere iniciar un negocio de manualidades compártelo este vídeo vamos ahora con la idea número 7 en una tabla de una caja de frutas estoy grabando y cortando el nombre de mi sobrino ya que le quiero hacer un regalo porque pronto va a cumplir un añito en otra pieza de madera esta vez voy a cortar solo el borde es decir solo el contorno de la pieza y después voy a cortar una segunda pieza igual porque luego le quiero pegar su nombre así encima para darle el efecto como de volumen no como si fuera un bloque aunque también otra opción podría usar la otra pieza y pegarla así y dejarle la parte hueca pintada pues de otro color ahora vamos a unir las piezas para el fondo corte dos piezas iguales que las voy a pegar porque quiero que se vea un poquito más grueso mientras estas dos piezas se secan voy a crear dos nuevas piezas que acompañarán este regalo esta es la velocidad de la máquina y el ruido que hace aunque en el programa uno puede ajustar también la velocidad en la que uno quiera el corte y la profundidad en la que uno quiera que grave entonces todos esos parámetros se pueden modificar hay además parte del ruido que están escuchando es un pequeño filtro de aire que trae la máquina así que como ven es bastante silenciosa y se puede trabajar perfectamente en nuestra casa para esta idea estoy haciendo la silueta de un gato qué tal qué les parece se animarían a hacerlo escríbeme en un comentario si quieres que haga otras pruebas que utilicen materiales diferentes o si se te ocurre alguna manualidad que quieras que haga me encanta cómo se ve tiene un acabado perfecto y el grabado quedó impecable no les parece ya me estoy imaginando todas las cosas espectaculares que se pueden hacer con esta máquina todo tipo de trabajos personalizados donde la creatividad y la imaginación no tienen límite la otra pieza decorativa que hice fueron un par de huellas también de gatito a que se ven hermosas luego les muestro el acabado final para que hemos hecho estas piezas a esta pieza le voy a dar un poquito de color con una pintura en un tono como azul o verde turquesa y cuando se haya secado bien le vamos a pegar en la otra pieza encima dejamos secar bien y ahora vamos a pegar todas las piezas en el borde de este marco o de este cuadro que hice como regalo para mi sobrino voy a pegar cada una de las piezas a cada lado en las esquinas y luego la pieza más grande en todo el centro de esta manera vamos a personalizar el regalo así será único y muy original en próximos vídeos les iré mostrando otras ideas con otros materiales para descubrir todo el potencial que tiene esta máquina si te gustan las manualidades y estás pensando en abrir tu propio negocio este tipo de máquinas te ofrecen un montón de posibilidades yo me estoy planteando seriamente ofrecer este tipo de trabajo de manualidades personalizadas con las que se pueden hacer cosas geniales si te gustó ya sabes regálame un me gusta escríbeme un comentario comparte el vídeo con tus amigos suscríbete a mi canal activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo chao